Desde el paraíso musical y aullos de mis amores Aquí está Eva, Eva Martínez Para producciones musicales Martínez Ese hombre que estás abrazando Era mío, era mío, oye, tonta Ese hombre que estás abrazando Era mío, era mío, oye, tonta El ya sabe de mi vida y yo sé lo que es su vida Él me ama, yo lo amo, si está contigo es por capricho Él ya sabe de mi vida y yo sé lo que es su vida Él me ama, yo lo amo, si está contigo es por capricho Tal vez tú sigues gozando con él, pero antes fue de mí Sus besos, sus caricias, antes de verte las dieron Eva Y ahora ella, solamente agarra las horas En un cuartito juntos convivimos Si está contigo es por capricho Él ya sabe de mi vida y yo sé lo que es su vida Él me ama, yo lo amo, si está contigo es por capricho Los besos que yo le di, jamás no se lograrás Los besos fue por amor, contigo por vacilón Los besos que yo le di, jamás no se lograrás Los besos fue por amor, contigo por vacilón Ya lo sabes Con ellos fui sincero Contigo solamente es por vacilón Llama, llama, llama Así, así Susanita recuerda a sus señores padres Con su destino a su yuchupo Y a su mamita linda, Guillermina Pérez Ellos están en el cielo, bendiciendo su vida ¡Vamos, Sevita, vamos! ¡Qué bonita, suavecita, cariñosita! ¡Esa vuelvecita! ¡Vamos, Sevita, vamos! ¡Vamos, Sevita, vamos! ¡Vamos, Sevita, vamos! ¡Vamos, Sevita, vamos! ¡Vamos, Sevita, vamos!